Joana Camel Mercado, Filipinas Lizaruela es Venezuela Para Filipinas, Camel Mercado, 26 años Ramos con Venezuela, Liz Arbeláez, 19 años Ramos con Venezuela, Liz Arbeláez, modelo profesional, voluntaria en Pariaguan Que entrega alimentos en las zonas más vulnerables Primera finalista de Nuestra Belleza Venezuela 2019 Primera finalista en Miss Turismo Venezuela 2021 Miss Global Venezuela 2022 Invitamos a las 25 Primera finalista en Miss Turismo Venezuela 2021